El día de hoy estoy aquí para compartirte el Kapalabhati Pranayama, o el Pranayama del cráneo resplandeciente. Llamado así porque supuestamente tiene grandes beneficios sobre tu cerebro, así como sobre todo tu cráneo. Ahora, el ejercicio es bastante simple. Todo el tiempo la inhalación y exhalación ha de ser por la nariz. Y básicamente el ejercicio consiste en que primero inhales por la nariz relajado y profundo, llenando tu diafragma desde el área pélvica, subiendo al diafragma medio y al pecho. Y que con fuerza, sin dañarte, pero sí con impacto, metas el estómago con los músculos abdominales desde abajo. O sea, tomes la parte baja del abdomen y rápidamente lo metas y saques todo el aire con fuerza por la nariz. Ahora, mientras haces este ejercicio, te recomiendo que tengas un poco de papel cerca porque es muy normal que empieces a limpiar tus fosos nasales. Este ejercicio que acabamos de hacer, inhalar relajado y profundo y exhalar después todo por la nariz, lo vas a hacer de 30 a 60 veces. Esa es la primera parte del ejercicio. Lo que sigue es que ya habiendo hecho estas 30 o 60 veces, vas a inhalar profundo y mantenerte tanto como puedas lleno de oxígeno. Para exhalar una vez más por la nariz. De 30 a 60 repeticiones y finalizamos haciendo una inhalación profunda reteniendo llenos de aire y exhalando. Este va a ser un set de 30 a 60 rondas. La idea es que hagas hasta 3 sets seguidos. Este ejercicio se recomienda que lo hagas hasta 2 veces al día. De preferencia, antes de comer, al menos media hora antes o un par de horas después. Es normal al principio que sientas un poquito como una ligereza e inclusive un poco de mareo. Si esto pasa, puedes parar unos momentos, respirar profundamente y relajadamente antes de regresar a tu técnica. Yo te recomiendo que igual que todos los ejercicios de Pranayama que te dejo en esta lista de reproducción, lo hagas un par de semanas, lo practiques, porque por más simple que parezca, en esa simpleza vas a empezar a sentir unas cosas internas que nunca habías sentido y que cuanto más juegues y experimentes en este espacio en el cual la mente se calla para que simplemente te vuelvas respiración, más profundo vas a entrar dentro de tu propia mente. Pero bueno, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, mantenerte sintonizado a lo que viene y visitar la página superamind.com además de ver todo el contenido que hay para ti. No olvides que ya está disponible mi libro Apoteosis, El Camino del Suami, así como cursos gratuitos y contenido de la más alta calidad que está hecho para elevarte al siguiente nivel. Si estás preparado, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. El Camino del Suami